La Defensoría del Pueblo de San Juan cumple 35 años. Una alegría celebrar este convenio con un intendente amigo como es Cristian, en el cual a través de este convenio, más allá de la acción permanente que lleva la intendencia con todo su equipo, con obras, con trabajo social, con atención permanente de los vecinos, hoy humildemente a la Defensoría del Pueblo acercamos la Defensoría el día jueves a los sanmartinianos y las sanmartinianas, pero a partir de allí celebramos este convenio con la mirada de los derechos humanos de todos los vecinos del departamento, a través de los equipos del intendente para poder capacitarnos, para poder que ningún sanmartiniano y sanmartinianas se quede con esa angustia de un derecho vulnerado a vulnerarse, sino que en el trabajo conjunto, en los derechos de los jóvenes, de los niños, niñas, de los adultos mayores, podamos seguir haciendo una sociedad mucho más inclusiva y de esa manera con mayor desarrollo de, en este caso, con la Defensoría en tu barrio de los sanmartinianos. Por eso, el agradecimiento, el hecho de ponerlo a disposición también de las organizaciones sociales de San Martín y acompañar la gran labor que hace este intendente consulado. ¿Cuáles son las inquietudes que puedan acercarse a las que han sido? Allí vamos a llevar a nuestros profesionales y allí de todo tipo, tanto las cuestiones que tienen que ver con salud, con las obras sociales, con las entidades bancarias, los jubilados si tienen alguna inquietud con respecto a su recibo de sueldo y también las cuestiones que tienen que ver con el agua, la educación, el ambiente, con los derechos humanos, como siempre lo decimos, con muchas obras que se hacen, con mucho trabajo y también ahora portándoles a la virtud de las personas que tienen que ver con los derechos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Los programas los vamos a llevar también. Hoy el programa Reconocemos, que es el manejo de emociones, también los vamos a poner a disposición de las instituciones educativas y culturales de San Martín y así hacer un círculo virtuoso en este departamento. ¿El recurso humano lo pone la Defensoría o el municipio? La Defensoría pone el municipio, vamos a hacer una alianza estratégica. Nosotros llevamos nuestro programa, que es este jueves ya a las 9 de la mañana, la atención y a partir de allí haremos un calendario con ambos equipos para seguir desarrollando estos temas. ¿La idea de que esto se pueda volver a repetir más adelante? Totalmente. El socio estratégico, el intendente con su equipo, las instituciones a través de él nos piden, le damos un calendario y podemos ir al centro juzgado, al club.